Yoruba Solo espero que veas que Esta canción es para ti, para ti, mi amor Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, desde mi corazón Para ti, para ti, esto es lo que siento Esta canción es para ti, para ti, oh no Lo que tú te mereces Esta canción es para ti, para ti, mi amor Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no Esta canción es para ti, para ti, mi amor Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no Volviste a mí, te involucraste mi pasión Y así viví dentro de un mundo de ilusión Yo viví para ti, volviste a mí Te involucraste mi pasión, oh no Y así viví dentro de un mundo de ilusión Un camino sin fin, cancita este amor Lleva su mano en su fin, mentira paso Camina firme, se sostiene ignorando la tentación Aunque las ráfadas del viento le murmura la traición Solo piensa estar aliento y transmitirle protección Al sostén tanto refugiar en la gavetica de su corazón En la gavetica de su corazón guardado ya Son varios años esperando donde se moda Seguridad, no aleja de la maldad Lo que te parece que viene, que dice que viene Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no Esa canción es para ti, para ti Esa canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no Llenaste mi labio vacío Con este amor, por eso lo envío Que sabe todo lo que yo viví contigo Que reciba el mental del frío Ya lo recibí y vi en su interior Que nadie va a acabar con esta relación Porque solo tú y yo sabemos que aquel beso Nos unió en el maestro Volviste a mí, te involucraste en mi pasión Y así viví dentro de un mundo de ilusión Volviste a mí, te involucraste en mi pasión Y así viví dentro de un mundo de ilusión Esta canción es para ti, para ti Mi amor, oh no, oh no Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no, oh no Esta canción es para ti, para ti Mi amor, oh no, oh no Esta canción es para ti, para ti Desde mi corazón, oh no, oh My dogma solamente quiero decirte que Y eso va a ser dedicado a pensamiento para todos los que creen que no existen Mi amor, el más caro de todo, con la que tú hoy lo instigas Cada vez, tu tiempo Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no